Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se ha mirado Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se hace mal Tenga cuenta, venga adentro Siempre el tiempo va a ser más lento En la cueva de las ratas Siempre en juego para comer Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se ha mirado Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se hace mal Llega cuenta, no hay dinero Hace ya tiempo esto es puro cirujero Ya es su suelta la vecina La que tiene la medicina Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se hace mal Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que tanta comodidad no se hace mal Quiero llorar, no me sale el lágrima Quiero llorar, no me sale el lágrima Quiero llorar, no me sale el lágrima Será que en realidad estamos destinados a otra cosa Por ejemplo, intentar amarnos Quiero llorar, no me sale el lágrima 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 ¡Suscríbete! 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 Es más fácil matar que vivir en soledad Agastafado buscando el momento para atacar Más fácil matar que vivir en soledad Liberen las armas, liberen las Más fácil matar que vivir en soledad Liberen las armas, liberen las Más fácil matar que vivir en soledad Agastafado buscando el momento para atacar Más fácil matar que vivir en soledad Liberen las armas, liberen las Más tan, 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 tiras Distorsionan tu verdad Hay tantos cuerpos quemados podrían Palabras de armas Más fácil matar que vivir en soledad Liberen las armas, liberen las Más fácil matar que vivir en soledad 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 No me importa nada más que ser un portal de luz de este universo No me importa nada más que ser un portal de luz de este universo Quiero volar, pasar el sol, la fe, la chuva, la caer desde mi interior Quiero volar, pasar el sol, la lluvia, la caer desde mi interior No me importa nada, no me importa nada más que ser No me importa nada más que ser un portal de luz de este universo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video